Muy bien, en la lección anterior, aparte de dar una introducción al tema de este modelado dinámico de sistemas robóticos, que al final de cuentas son sistemas de cuerpos rígidos, desarrollamos una metodología sistemática, no les podría decir breve o sencilla, pero sí sistemática, para poder nosotros generar las ecuaciones diferenciales de este tipo de sistemas, utilizando nociones de mecánica lagrangiana. Nos dimos cuenta, sin embargo, que nosotros fuimos capaces de derivar esta metodología, pero para un tipo especial de sistemas robóticos, y eran los sistemas que se conocen como manipuladores seriales, o como cadenas cinemáticas abiertas. Entonces, pues, hasta el momento, desarrollamos una metodología. Para robots, de esta forma. Entonces, tenemos nosotros, pues, que estos robots van a presentar la siguiente forma general. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros una metodología clara para este tipo de robots, que conforman a los llamados manipuladores seriales, o cadenas cinemáticas abiertas. Entonces, vimos nosotros que íbamos a ser capaces de establecer ciertas, pues, cantidades fundamentales. Para más o menos recordarles, teníamos nosotros que definir dónde iban a estar los centros de masa de cada uno de los cuerpos. En cada uno de esos centros de masa, nosotros íbamos a establecer un marco de referencia, que estuviese acorde a los principales ejes de inercia de cada uno de los cuerpos rígidos. Entonces, establecimos nosotros, pues, su masa, su inercia, ¿verdad? Con respecto a ese, a ese, ¿cómo se llama? Marco de referencia. Habíamos llamado nosotros marco de referencia B sub i. También establecimos nosotros, los jacobianos, la altura vertical con respecto a esto. Y todo lo estábamos referenciando siempre con respecto de un, pues, marco de referencia, de ejemplo nosotros, pues, inercial. Entonces, vimos nosotros que, mediante esta metodología, pues, nosotros logramos encontrar, pues, ecuaciones de la forma... de la siguiente forma, en donde llamamos nosotros esta la ecuación del manipulador. Y teníamos varias matrices que dependían de todas estas cantidades. La matriz de inercia D, la matriz de Coriolis C, el vector de fuerzas, este, gravitatorias G, o fuerzas potenciales en general, y una matriz de acople B, que nos iba a permitir a nosotros, pues, acoplar las variables de control, o las variables de entrada, con las fuerzas, este, generalizadas. Entonces, vimos nosotros que, este, pues, de forma sistemática, era posible encontrar la dinámica de cualquier robot de esta manera. Inclusive, podemos darnos cuenta que, este tipo de manipuladores, también incluye a lo que se llaman, en general, los árboles cinemáticos. Es decir, si yo vengo y agrego, por ejemplo, otros eslabones, pues, por acá. Nos estaríamos dando cuenta que, pues, vamos a utilizar la misma metodología. Siempre y cuando sean, este, siempre y cuando, verdad, sean, eh, cadenas cinemáticas abiertas. Y aquí, lo muy importante a resaltar es que, este, para este tipo de robots, la perspectiva de Lagrange nos otorga una representación en un sistema de coordenadas mínimo. Bueno, ¿A qué nos referimos nosotros con ese sistema de coordenadas mínimo? Pues, simplemente a que el número de coordenadas generalizadas es igual a el número de grados de libertad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en esencia, la metodología de Lagrange, lo que nos dice a nosotros es, en lugar de definir seis cantidades por cada cuerpo rígido, o sea, posiciones y orientaciones, nosotros definimos cantidades referentes a los grados de libertad de nuestro, de nuestro sistema mecánico. Entonces, en este caso, tenemos la ventaja de que cuando tenemos nosotros un, este, manipulador serial, o un manipulador abierto con n eslabones, vamos a tener que, vamos a tener que, tenemos nosotros n grados de libertad y por ende, n coordenadas generalizadas. Entonces, precisamente la metodología funciona muy, muy bien porque el número de coordenadas generalizadas coincide con el número de cuerpos. Entonces, por eso es que esta metodología es pues tan general. Sin embargo, pues, bien sabemos todos nosotros de que este tipo de robots no es el único que existe. Es más, para cuando nosotros hablamos de puramente sistemas mecánicos, al considerar sistemas mecánicos solamente de esta forma, nos estamos perdiendo de realmente una familia de sistemas mecánicos que son extremadamente importantes en el diseño de cualquier tipo de máquina o cualquier tipo de sistema mecánico. Y estos son los mecanismos. Para los mecanismos, si ustedes recordarán, casi siempre lo que se busca es restringir los grados de libertad de los eslabones para que estos presenten cierto tipo de movimiento predefinido. tenemos nosotros varios ejemplos, ¿verdad? Pero el ejemplo más popular o el más sonado son los mecanismos de cuatro barras. Entonces, la pregunta es ¿qué pasa cuando nos topamos con un sistema como el siguiente? Bueno, entonces agarramos nosotros ahora este otro ejemplo. reau, no, no. Muy bien, entonces agarramos ahora Este siguiente ejemplo Voy a hacer esto un poco más corto Ahí estamos Bueno Entonces en este ejemplo nos damos cuenta nosotros que Tenemos un mecanismo Pues en este caso un mecanismo de cuatro barras Entonces pues nosotros podemos Razonar de la misma manera Que lo hicimos para nuestros otros ejemplos Y ponernos a revisar Por ejemplo utilizamos De las nociones que vimos en robótica 1 Podemos darnos cuenta que este mecanismo Tiene un grado de libertad Entonces Número de grados de libertad Es igual a 1 Eso quiere decir de que Con que nosotros Sepamos uno de los ángulos Que definen Las orientaciones de estos eslabones Nosotros conocemos todos los demás ángulos Porque todos están Acoplados Por esta razón es que se dice Que el primer eslabón Se conoce como el eslabón de potencia Entonces Típicamente se le coloca A esta primera junta revoluta Un motor Y el mecanismo empieza a funcionar Para generar su Movimiento previamente Descrito Entonces tenemos Un grado de libertad Entonces esto Lo que implicaría Verdad Es que el número de coordenadas Generalizadas Debería ser igual A 1 Muy bien Entonces todo esto Pues estaría Pues bien Acorde a lo que Conocemos nosotros De la dinámica De Lagrange Entonces tendríamos que venir Y este Basados en esa coordenada Generalizada O sea seleccionamos Tal vez alguno de estos Ángulos Como esa coordenada Generalizada Y nosotros derivamos Las ecuaciones de movimiento Sin embargo De aquí nos damos cuenta Que hay Un Serio problema ¿Verdad? Y es que Ahora el número De grados De libertad O de coordenadas Generalizadas Ya no coincide Con el número De Cuerpos O eslabones Esto lo que va a implicar Entonces es que Nuestra metodología Ya no aplica Nuestra metodología Ya no aplica Bueno Y ya no aplica Porque Ahora ya no coincide Con que El número De cuerpos Coincide con El número De coordenadas Generalizadas Entonces Si nosotros Estuviéramos Basando El número De coordenadas En el número De cuerpos En este caso Tendríamos nosotros Tres coordenadas Y nos damos cuenta Que Este Esas tres coordenadas Ya no sería Un conjunto De coordenadas Mínimas ¿Por qué razón Ya no son mínimas? Porque Ya no coinciden Con los grados De libertad Del sistema Entonces Pues ¿Qué opciones Tenemos? Bueno Muy bien La primera opción Sería Pues lo más Este Obvio ¿Verdad? Este Que sería Rederivar Las ecuaciones Diferenciales O las ecuaciones De movimiento Empleando El número El número mínimo De coordenadas Esto es Volver a definir Nosotros Bueno Este va a ser Mi único grado De libertad Esta es mi única Coordinada Generalizada Defino Todas las cantidades Con base A esta Coordinada Generalizada Planteo El lagrangiano Aplico Las ecuaciones De doble De lagrange Y encuentro Las ecuaciones Diferenciales Hay otros Métodos Que nos permiten A nosotros Lidiar De forma Más simple Hay métodos Más sencillos Que otros Con respecto Al manejo De sistemas Con Reducidos Grados De libertad Como el caso De cadenas Cinemáticas Cerradas Hoy el lagrange Es uno Aunque es Bastante Involucrado Por todas Las derivadas Va a resultar Que No sé si Ustedes se acuerdan De mecanismos Los ángulos De los siguientes Eslabones Son una función Bastante no lineal Del ángulo Del primer eslabón Entonces Ya se complica Un poco El cálculo Existen otros Métodos Entonces por ejemplo Aquí sería Usar otra vez Euler-Lagrange Y otro método Muy útil Y bastante popular Para este tipo De sistemas Se conoce Como el método De Kane O las ecuaciones De Kane Las ecuaciones De Kane Pues en esencia Digámoslo así Son una reformulación De las ecuaciones De Euler-Lagrange Pero de una manera Tal que Se definen las cantidades De cierta manera Para No tener que estar Haciendo derivaciones Analíticas Derivaciones Analíticas Me refiero a sacar Derivadas Con respecto Al tiempo De forma Con respecto Al tiempo Y con respecto A los parámetros De forma Analítica Sino que Se logra Utilizar La noción De Pues Vectores Espaciales Se llama Una versión Un poco más general De la cinemática Que nosotros Conocemos Y de esta manera Se plantea Que las derivadas Al final de cuentas Se convierte Como en productos Cruz Entonces Hacen ahí Una serie De simplificaciones Que permite Plantear ecuaciones De movimientos Sin necesidad De estar haciendo Derivadas Analíticas Muy bien Entonces Esa sería Como que Nuestra primera Opción Utilizar Nuestro set De coordenadas Generalizadas Según lo que nos Dice Que las podemos Definir Y Usar estos Métodos Para Rederivar Las ecuaciones De movimiento El segundo O la segunda Solución Que vamos a Proponer Nosotros Va a ser La que vamos A desarrollar Precisamente En esta lección Y nos dice A nosotros Que Este Bueno Tenemos nosotros Una metodología Ya bastante Bastante buena Como les digo No No fácil Ni tampoco corta Pero si Funcional Y sistemática Sistemática En el sentido De que solo Tenemos que Definir ciertas Cantidades Y ya todo Lo demás Se puede dejar Pues preprogramado Para que se haga Automáticamente Entonces Tenemos una Metodología Muy buena Para estos Robots Para estas cadenas Cinemáticas Abiertas O para cadenas Cinemáticas O para árboles Cinemáticos En general Pero en este Caso Tenemos nosotros Un sistema Que ya no es Una cadena Cinemática Abierta Sino que es Y tampoco es Un árbol Sino que es Una cadena Cinemática Cerrada Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros Es de alguna Manera Pues Transformar Este sistema A una cadena Cinemática Abierta Con la que Si ya podamos Trabajar Y luego De alguna Manera Establecer Que El anclaje Que tenemos Nosotros Del final Del mecanismo Con el suelo De nuevo Está actuando Como algo Que está Por encima De La especificación De nuestro Robot O de nuestra Cadena Cinemática Abierta Entonces Expliquemos un poco Más esta noción Entonces nos dice A nosotros Bueno La segunda opción Es Este Pues Obviar La noción O el requerimiento De coordenadas Mínimas Mínimas Este Y plantear La cadena Cerrada Como una cadena Abierta Abierta Sujeta Sujeta A Alguna Restricción Muy bien Entonces ¿A qué nos referimos Nosotros con esto? Bueno Lo que vamos a decir Nosotros Entonces Para esta segunda Este Pues Metodología Es que vamos a Pues Hacer nosotros Lo siguiente Para la segunda Metodología Lo que vamos a decir Nosotros es Bueno Vamos a considerar A este sistema Como una cadena Cinemática Abierta Como una cadena Cinemática Abierta De tres Eslabones Entonces Nuestra segunda Metodología Nos dice Bueno Consideremos Al mecanismo Como una cadena Abierta De tres Eslabones Tenemos tres Eslabones Bueno Entonces La estamos considerando Nosotros Este Verdad Como una cadenica Como una cadena Cinemática Abierta Esto quiere decir Que Pues yo voy a estar Eliminando Si lo quieren ver Ustedes así Este Pivote Que tiene Mi sistema Entonces Al hacer esto Nos damos cuenta Ahora que si En efecto Es una cadena Cinemática Abierta Entonces Volvemos a hacer Exactamente Lo mismo Que antes Definimos Nuestros Este Centros De masa Colocamos Nuestros Marcos De Referencia Encontramos La Encontramos La Este La pose De cada centro De masa La posición La orientación La masa La inercia Verdad Etcétera Etcétera Muy bien Y luego Verdad Nos preguntamos Consideramos El mecanismo Como una cadena Abierta De tres Eslabones Y derivamos Su dinámica Entonces Y derivamos Su dinámica Y esta La vamos a llamar Nosotros La dinámica Sin Restricciones La dinámica Sin Sin Restricciones Entonces Lo que nos Dice esto Es de que Pues nosotros Vamos a agarrar Nuestra cadena Cinemática Y vamos a decir Bueno Que tan Habilidoso Sería este Robote Que tan Habilidoso Sería este Sistema Si no Estuviera Anclado Con el Suelo Entonces Lo desanclamos Del suelo Y decimos Ah bueno Esta es una Cadena Cinemática Abierta De tres Eslabones Por lo tanto La dinámica De esta Cadena Cinemática Abierta De tres Eslabones Es esta Esa dinámica La llamamos Nosotros La dinámica Sin Restricciones Muy bien Esa dinámica Va a tener la misma Forma De lo que Nosotros Ya conocemos Que corresponde A la ecuación Del manipulador De la misma Forma Que nosotros Lo hicimos Para nuestra Metodología Anterior Entonces Que nos Falta Bueno Pues Este sistema Sin restricciones No es el Que nosotros Tenemos Sino que Realmente Nosotros Tenemos Un sistema Que es Pues esta Cadena Cinemática Abierta De tres Eslabones Pero Anclada A un Punto En el Suelo ¿Verdad? Anclada A algún Punto En el Suelo Muy bien Entonces ¿Cómo Hacemos Nosotros ¿Cómo Hacemos Efectivo El anclaje Del De la Cadena Abierta Al suelo Y la Respuesta Es Mediante Restricciones Mediante Restricciones Muy bien Entonces lo que estamos Haciendo nosotros Aquí es Bueno Tenemos nuestro Robot Sin restricciones Entonces ¿Cómo hacemos Nosotros Para anclarlo Al suelo? Pues le añadimos Nosotros Este Estas Restricciones La cosa Aquí es decir Bueno ¿Qué son Estas restricciones? O sea Recordemos que La palabra Esta Restricción Este Pues en inglés Es Lo que se llama Constraints Es una palabra Que nosotros vimos Por ejemplo Cuando estábamos Cuando vimos Esta pequeña introducción A lo que era La optimización ¿Verdad? En problemas de optimización Nosotros veníamos Colocábamos Cierto Cierta función De costo A minimizar Y decíamos Bueno Resolvamos Esto O minimicemos Esta función De costo Pero sujeto A las siguientes Restricciones Las restricciones Son en esencia Este Pues Condiciones O propiedades O características Que debe cumplir Nuestro sistema Y que Dependiendo De que tan importante Sean Puede ser que Sea Este Imperativo No Violarlas ¿Verdad? Entonces La idea es Bueno Si yo tengo Algún sistema Que funciona De cierta forma Y nosotros Queremos restringir Que tanto se mueve El sistema Le colocamos Restricciones Esas restricciones Hacen que Ciertos movimientos Sean imposibles Es lo mismo Por ejemplo Que hacen ustedes Cuando diseñan Para ponerles Un ejemplo En Inventor La idea es Que ustedes Coloquen Suficientes dimensiones A su dibujo Tal que Ustedes Restrinjan Las formas Que puede Tomar Este Pues Ya el objeto En tres dimensiones Cuando ustedes Lo estén manipulando ¿Verdad? Entonces Las restricciones Lo que hacen Es que Limitan El movimiento ¿Verdad? Restringen El movimiento Le Le Hacen al sistema Imposible Moverse De ciertas Formas Particulares Entonces En este caso Lo que queremos Hacer nosotros Es utilizar Las restricciones Para decir Bueno Nosotros Ya desanclamos Nuestro Manipulador ¿Verdad? Del suelo Entonces es un manipulador Serial De tres eslabones ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno Y saco la dinámica ¿Qué quiero hacer ahora? Pues quiero volverlo A anclar Porque al final de cuentas Yo lo desanclé Solo para poder utilizar Nuestra metodología Que es válida Para cualquier sistema Que corresponda A una cadena Cinemática abierta Ya habiendo Desarrollado Esa dinámica Yo lo que quiero Es volver A anclarlo Al suelo Entonces lo vamos A volver A anclar Al suelo Mediante Este Restricciones Bueno Entonces Nos preguntamos ¿Verdad? O sea ¿Qué forma Toman esas Restricciones? ¿Verdad? ¿A qué forma Toman estas Restricciones? Entonces Para el ejemplo De un mecanismo De cuatro barras Recordemos Las llamadas Ecuaciones De lazo ¿Se acuerdan ustedes Que en mecanismos Ustedes decían Bueno Parte de lo que vamos a usar Para derivar Las ecuaciones Del mecanismo Es darnos cuenta Que vectorialmente Es un lazo cerrado Quiere decir Que si yo empiezo En la primera junta Y me muevo Por todos los eslabones Y luego por tierra Regreso a esa misma junta Entonces tenemos Un camino Vectorialmente cerrado Por tanto Tiene que ser Igual a cero ¿Verdad? Si yo sumo Todos estos vectores Debería ser exactamente Pues igual a cero Muy bien Entonces Este Eso es precisamente Lo que vamos a nosotros Este Darnos cuenta En este caso ¿Verdad? Entonces para el ejemplo De mecanismo cuatro barras Recordamos nosotros Las llamadas Ecuaciones de lazo Entonces Estas ecuaciones de lazo Nos decían a nosotros Este Pues Lo siguiente Solo vamos a copiar Este Lo siguiente Muy bien. Entonces solo vamos a limpiar un poco esto. Ahí estamos. Entonces vamos a venir nosotros y por ejemplo. Si definimos un set de coordenadas generalizadas de la siguiente manera. Vamos a colocar acá. Ángulo Q1. Este luego sería. El ángulo Q2 sería el que estaríamos nosotros con respecto de. Bueno esto aquí es con respecto a esta horizontal. Aquí tendríamos un segundo ángulo Q2. Lo mejor aquí es redibujar esto solo para que se vea más claro. Disculpen. Entonces tenemos. Un eslabón por acá. Un eslabón pues. Por acá. Tal vez otro eslabón. Por acá. Perfecto. Aquí ya se puede ver más claro. Entonces aquí tenemos un ángulo. Aquí tenemos otro ángulo. Y aquí tenemos el otro ángulo. Entonces vamos a definir nosotros este set de coordenadas generalizadas. Vamos a tener también que las longitudes. Aquí es L1. L2. L3. Y tenemos que. La tierra es L0. Entonces las ecuaciones del lazo. Nos van a estar diciendo a nosotros. Lo siguiente. Tendríamos que. L1. Coseno de Q1. Más L2. Este. Coseno de Q2. En este caso tendríamos nosotros. Este. Más L3. Coseno de Q3. Menos L0. Igual a 0. Esta es. La ecuación del lazo. En X. O sea me dice a mí que. Formamos una trayectoria cerrada. En X. Y en Y. Tenemos nosotros algo similar. N1. Seno de Q1. Este. Menos L2. Seno de Q2. Menos L3. Seno de Q3. ¿No? Aquí inclusive. Vamos a ver. Solo para hacer esto un poco más claro. Ahí estamos. Igual a 0. Entonces tenemos nosotros. Estas dos. Este. Ecuaciones de lazo. Que lo que están haciendo. Es que nos están diciendo. Bueno. El sistema. O el mecanismo. Tiene que cumplir con la restricción. De que si nosotros. Sumamos todas las cantidades. En X. Vamos a tener siempre. Una distancia. L0 fija. ¿Verdad? La distancia. O el tamaño del eslabón de tierra. Y si sumamos nosotros. Todas las cantidades en Y. Tenemos un valor de 0. Quiere decir de que. Este. El punto. O tenemos nosotros. Cierto anclaje. ¿Verdad? Entre estos puntos. El punto inicial. Y el punto final. Que nos dice que hay una distancia. De L0. Entre ellos dos. En X. Y una distancia de 0. Entre ellos dos. En Y. Entonces. Estas ecuaciones de lazos. ¿Se acuerdan ustedes? Que eran fundamentales. En mecanismos. Para poder sacar. Sus fórmulas. Que describían el movimiento. De este mecanismo. Bueno. Aquí resulta que nosotros. Igual. Las vamos a estar utilizando. Para poder. Este. Establecer restricciones. Encima. De la dinámica. De nuestro sistema. Sin restricciones. Pero tenemos que ser inteligentes. En la forma. Que nosotros le damos. A estas restricciones. Entonces. Lo primero que nos podemos dar cuenta. Es que. En este caso. Tenemos que. Tanto la restricción en X. Como la restricción en Y. Están igualadas a 0. ¿Verdad? Primera noción. Esto quiere decir que. Pues. La combinación de ambas restricciones. Nos da a nosotros. Un sistema. De ecuaciones algebraicas. No lineales. Segunda observación. Y es que. Nos damos cuenta. Que para ambos casos. Ambas restricciones. Son funciones. Exclusivamente. De la configuración. Quiere decir. ¿Verdad? Que la restricción en X. Depende solamente. De los parámetros geométricos. Las longitudes de los eslabones. Las longitudes. Del eslabón de tierra. Y. Los valores. De los ángulos. De la configuración. Se cumple tanto para X. Como para Y. Entonces. Son funciones. De la configuración. Bueno. Si ese es el caso. Entonces. Podríamos decir nosotros. Bueno. Esta. Función. De acá. La podríamos. Reescribir nosotros. Como. Una función. H1. Que depende. De Q1. Q2. Y Q3. Igualada. A cero. Mientras que. Esta segunda. Pues sería. Una función. H2. Que igual. Depende de. Q1. Q2. Y Q3. Igual. A cero. Seamos todavía. Entonces. Más. Generales. Y expresemos. Todo esto. De acá. Como. Un único. Campo. Vectorial. Llamamos. Ese campo. Vectorial. H. Que dependa. De Q. Y pues. Que esto. Sea igual. H1. De Q1. Q2. Q3. H2. Q1. Q2. Q3. Y todo esto. Va a estar siendo. Igual a. Un vector. De ceros. Entonces. Resulta. Que esto. De acá. O sea. Esa cantidad. Esa cantidad. HDQ. Igual a cero. Se conoce. Como una. Restricción. Y. Bilateral. De posición. Restricción. Bilateral. De posición. Muy bien. Lo que nos está diciendo. Esa. Restricción. Este. Bilateral. De posición. Es que. Tenemos una función. Un campo. Vectorial. Que me reúne a mí. A todas mis restricciones. Las restricciones. Son. Ecuaciones. Con restricciones. Es decir. Ecuaciones. Que. Involucran la configuración. Que. Deben cumplirse. Para todo tiempo. Si es que. El mecanismo. Es. Cerrado. ¿Verdad? O. Inclusive. De una forma más general. Van a ser. Restricciones. De posición. Que deben de cumplirse. Para todo tiempo. Vamos a ver nosotros. Que este tipo de restricciones. Es. Inclusive. Todavía más general. Nos permite a nosotros. No solamente. Pues considerar mecanismos. Pues cerrados. ¿Verdad? Cadenas cinemáticas cerradas. Sino que otro. O sea. Un gran tipo. Más general. ¿Verdad? De. De restricciones. ¿Verdad? Al final de cuentas. Lo que estamos diciendo nosotros aquí. Es de que. Este. Estamos nosotros. Limitando. O restringiendo. La forma. En que. O el. El posible movimiento. La posible. Las posibles posiciones. Que puede tomar. Nuestro manipulador. En el caso. ¿Verdad? Del. Del. Del mecanismo. De cuatro barras. Lo que estamos diciendo es. Bueno. Vamos a anclar. El efector final. Del manipulador. A un punto. En la tierra. Entonces. En ese punto. En la tierra. El mecanismo. Ya no se puede mover. O sea. Es un punto. Que queda fijo. Entonces. El sistema. Tiene que moverse. Alrededor de ese punto. Es decir. Asumiendo que ese punto. Es un punto de pivote. No necesariamente. Tiene que ser así. Porque por ejemplo. Podríamos nosotros. Hablar. De. Pues. El siguiente. El siguiente ejemplo. Tenemos nosotros. Acá. Tenemos otro manipulador. Tenga más o menos. Esta forma de acá. Y resulta que. Vamos a restringir. A que este. Manipulador. Se mueva. En el siguiente riel. Entonces. Si nos damos cuenta. Lo que estamos haciendo. Nosotros aquí. Es que estamos. Restringiendo. A que el manipulador. Solamente se pueda. Entonces. La restricción. O sea. Se restringe. La posición. Al eje. De traslación. De. Este. Verdad. Del riel. Pongámoslo así. Entonces. Eso se puede ver también. Como una restricción de posición. Porque estamos diciendo. Bueno. Todo movimiento del manipulador. Del efector final. Tiene que estar restringido. A esta línea de posición. Que tenemos nosotros acá. Entonces. Nos damos cuenta. Que es. Este. Pues una condición. Pues mucho más. Este. General. Que solamente considerar. Mecanismos de. Cuatro barras. O mecanismos. Cerrados. ¿Verdad? Cadenas cinemáticas cerradas. Otro ejemplo. En particular. Es que. ¿Verdad? Podríamos considerar. Pongamos el siguiente ejemplo. Piensen ustedes. Aquí estamos. Tenemos. No sé. Al. Spot. Por ejemplo. Y el spot. Está precisamente. Enfrente. De. Una puerta. Una puerta. Esta es. Tenemos una puerta. Muy bien. Entonces. El spot. Está. Por ejemplo. Equipado. Con un. Manipulador serial. Que tiene cierto. Pues. Bracito. ¿Verdad? Entonces. Resulta que. Queremos nosotros. Que el spot. Abra. La puerta. Bueno. Entonces. Para abrir la puerta. Lo que va a estar haciendo. El spot. Es. Pues. Colocar. En contacto. ¿Verdad? Con la puerta. Y empujar. Esa puerta. Entonces. Nos vamos a dar cuenta. Que estos puntos. De contacto. O este punto. De contacto. Se puede. Establecer. Como una restricción. Bilateral. De posición. Porque lo que está diciendo. Es. Bueno. El efector final. De este manipulador. Está restringido. A estar pegado. A la puerta. ¿Verdad? Y siempre que. Pues. La idea es. Empujar la puerta. Siempre que nosotros. Estemos empujando la puerta. Vamos a tener el brazo. Pues. Pegado. Ahí. Es. Igual a como nosotros. Cuando queremos abrir una puerta. O sea. La restricción. Es de que. Pongamos nosotros. Nuestra mano en la puerta. Y al final. Nuestra mano se queda pegada. En la puerta. Hasta que nosotros. Logramos. Abrir la puerta. Entonces. Podemos nosotros. Este. Vamos a colocar aquí. ¿Verdad? Entonces. Se restringe. El efector. Final del brazo. De spot. A que se pegue. A la puerta. Hasta abrirla. Bueno. Hasta luego de abrirla. Entonces. En este caso. Digamos. Nuestra restricción. Sería. Distancia. Hacia. La línea de movimiento. Igual a cero. En este caso. Sería. Distancia. Del. Efector final. Hacia. El punto de contacto. Igual a cero. Tenemos nosotros. Una manera. Pues. Clara. De presentar. Este tipo. De. Restricciones. Bajo esta. Pues. Metodología. Bueno. Este también. Sería. La distancia. Del efector final. Entonces. Con esta metodología. Vamos a poder plantear nosotros. Un montón de tipos distintos. Restricciones. No solamente las restricciones. Que surgen. En las cadenas cinemáticas. Cerradas. Sino que también. Pues. Restricciones más generales. Como. Este. Pues. Restringir algún tipo de movimiento. O bien. Este. Lo que van a conocerse. Como restricciones de contacto. Esto vamos a regresar nosotros. Más adelante. Cuando ya empecemos a platicar. Acerca de. Este. Sistemas robóticos. De base. De base móvil. Bueno. Eh. Pero podemos darnos cuenta. En esta. Pues. Aplicación. De una manera. Pues. Bien clara. De que. Pues. Cuando el spot. Está empujando la puerta. Tiene que mantenerse. La mano. De ese bracito. Pues. Pegada a la puerta. Hasta que sea logrado abrir. Muy bien. Entonces. Regresemos nosotros. A nuestro. Este. Ejemplo. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros. Entonces. La restricción. H de Q. Igual a cero. Bueno. Si somos inteligentes. Nos vamos a dar cuenta. También de que. Esta restricción. Trae implícita. Otra. Esta restricción. De velocidad. Trae implícita. Una restricción. Perdón. De posición. Trae implícita. Una restricción. De velocidad. Bueno. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Yo sé que tengo. H de Q. Igual a cero. ¿Qué pasa? Si yo derivo esta expresión. Pues nos vamos a dar cuenta. De que. Derivada. Con respecto. Del tiempo. De h de Q. Usamos. Regla. La cadena. Derivada. De h de Q. Con respecto. De Q. Derivada. De Q. Con respecto. De t. Y esto es. Simplemente. H. H prima. De Q. Igual a. H mayúscula. De Q. Por. Q prima. Y todo esto. Tiene que ser. Igual. A cero. Porque derivo. ¿Verdad? Con respecto. Con respecto. Del tiempo. Ambos lados. Más. Entonces la derivada. Del lado derecho. Va a seguir siendo cero. Esto tiene sentido. ¿Verdad? Porque. Si regresamos al ejemplo. Del. Mecanismo de cuatro barras. Yo sé que. Primero la posición. No se mueve. De ese punto de anclaje. Y tampoco. La velocidad. O sea. Si no se mueve la posición. Tampoco se mueve la velocidad. Es decir. No hay. Una dirección de movimiento. Para ese punto de anclaje. Entonces. Esta es una restricción. De velocidad. Que nos dice a nosotros. Que. Pues. No hay movimiento. En esas direcciones. En donde tenemos las restricciones. Bueno. Este. H de aquí. ¿Verdad? Démosnos cuenta que es un Jacobiano. ¿Verdad? Y este se conoce como el Jacobiano. De restricción. Muy bien. Entonces tenemos ahí dos. Restricciones. Tenemos entonces la restricción. De posición. Y la restricción de. Pues. Velocidad. Y vamos a dar cuenta. De una cosa. Pues. Bien particular. Vamos a dar cuenta que. Ya nos habíamos topado. Previamente. Con este tipo. De. De restricciones. Bueno. En robótica 1. Nosotros hablamos. Que. Las restricciones. De este tipo. H de Q. Por. Q prima. Igual a cero. Se conocen como. Una. Restricción. De. Fafian. Una restricción de Fafian. ¿Verdad? Estas restricciones. Si se acuerdan ustedes. Provenían. De. Nuestros. Dos tipos principales. De restricciones. En. Sistemas de cuerpos rígidos. En mecanismos. O en robótica en general. Y son las restricciones. Holonómicas. Y las restricciones. No holonómicas. Bueno. Entonces. Nos estamos dando cuenta. Que estas. Restricciones. Bilaterales. De posición. Si nosotros las derivamos. Encontramos nosotros. Una restricción de. Fafian. Entonces. Esa restricción de Fafian. Sabemos nosotros que. Aplica tanto para restricciones. Holonómicas. Y para restricciones. Holonómicas. Bueno. Entonces. Quiere decir que con esto. Que esta. Este. Restricción. Nos incluye. Restricciones. Holonómicas. Y no. Holonómicas. Bueno. ¿Cuál va a ser la diferencia. Entre una restricción. Holonómica. Y no holonómica. Bajo esta. Este. Pues. Perspectiva. Pues. Y aquí lo fácil. Va a ser que. Para las holonómicas. Este. Existe. Una. Un campo. ¿Verdad? H de Q. Tal que. Este. H. Mayúscula de Q. Es simplemente. Pues. El Jacobian. Por lo tanto. Se dice que estas. Estas restricciones. Estas restricciones son. Integrables. Mientras que para las no holonómicas. Pues. No existe. Tal. De Q. Por lo tanto. No. Integrables. Única diferencia. Bueno. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces. La diferencia es de que. Bueno. Para las no holonómicas. Nosotros las planteamos. Usando la H de Q. Y encontramos. La restricción de velocidad. Usando el Jacobiano. Mientras que para las no holonómicas. Las planteamos de una vez. Como restricciones de velocidad. Es la única diferencia. Muy bien. Entonces. Ya tenemos nosotros. Este. Dos restricciones. Una restricción. De posición. Y una restricción. De velocidad. Entonces. Pongámoslo. Todo junto. Bueno. Tenemos nosotros. Pues. Por el momento. Nuestra dinámica del sistema. Sin. Restricciones. Y tenemos nosotros. Este. Dos. Restricciones. Una restricción. De posición. Y una restricción. De velocidad. Bueno. Quiero que cambiemos un poco. La. Pues. La forma. De este sistema. ¿Verdad? Haciendo lo siguiente. Bueno. Este. Si representamos. La dinámica. Bueno. Aquí nos hace falta. Una cosa en particular. Este. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Te disculpen. Todavía no vamos a llegar a este punto. Bueno. Disculpen. Vamos a regresar a este punto. Pero un poco más adelante. Me hizo falta mencionar una cosa todavía. Pues. Muy. Muy importante. Bueno. Nos dice a nosotros que el jacobiano. No solo este. Nos define. La restricción. De velocidad. Sino. Que también. Nos da. Las. Normales. De las. Llamadas. Fuerzas. De. Restricción. Bueno. ¿A qué nos referimos con eso? Si regresamos nosotros al caso. Este. Por ejemplo. ¿Verdad? De. Esto creo que va a ser más fácil hacerlo con este dibujito de acá. ¿Cuál es? Bueno. Vamos a ver. Y. Pues. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que quiere hacer el Spot es abrir esa puerta. Muy bien. Entonces en este caso nos damos cuenta que nuestra restricción está dada por este punto de contacto que tenemos aquí con la puerta. Cuando estamos con esa restricción, lo que está ocurriendo es... Spot viene y empuja hacia adentro. ¿Verdad? Está empujando hacia adentro. Entonces la puerta con respecto de ese empuje que está haciendo el Spot, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Pues la puerta presenta una fuerza de reacción que va a estar contraria a ese empuje. De igual forma, ¿verdad? Spot también viene y está empujando hacia acá y hacia acá. O sea, es un punto de apoyo. Entonces está empujando tanto hacia adelante como hacia abajo y hacia un lado. Entonces la puerta reacciona con esas mismas fuerzas. Hacia acá y hacia acá. Entonces estas cantidades de acá, ¿verdad? Las normales, ¿verdad? Las direcciones... De las normales... Están dadas... Por... La traspuesta del Jacobiano de restricción. Entonces las direcciones de las normales están dadas por las normales de la fuerza de restricción. Por lo tanto... La fuerza... De restricción... Tiene la forma... H de Q traspuesta... Por... Fc. En donde... Fc son las llamadas pues... Fuerzas... De restricción. Entonces... Fuerza de restricción... Es esto de aquí. Muy bien. Entonces la fuerza de restricción es básicamente pues... Las fuerzas que está ejerciendo el... Y se puede ver de dos formas, ¿verdad? La fuerza de restricción... Si vemos nosotros las fuerzas en verde... Estaríamos diciendo que son las fuerzas que el robot está ejerciendo... Sobre el entorno para mantener la restricción. Si vemos nosotros las fuerzas que están en morado... Diríamos que son las fuerzas que el entorno está ejerciendo sobre el robot... Al robot estar ejerciendo una fuerza... Este... Pues... En el entorno, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo estemos considerando nosotros... Vamos a poderlo... Añadir... Como una fuerza externa o interna... En la dinámica de nuestro robot. ¿Verdad? Entonces... Esta fuerza... Puede añadirse... Entonces... Dentro... De la dinámica... De nuestro robot. De la siguiente forma. Como lo estamos poniendo del lado... Del lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo está con todas las fuerzas internas del manipulador. Mientras que el lado derecho es de las fuerzas externas. Entonces... Aquí vamos a decir nosotros que... Estas son las fuerzas... Que ejerce... El robot... Sobre su entorno. Muy bien. Entonces... Esa es la forma en donde vamos a ver nosotros las restricciones. ¿Verdad? Nosotros definimos la restricción como una restricción bilateral de posición. Luego derivamos esa restricción. Obtenemos el jacobiano. Esa es otra restricción. Que vimos que es una restricción de Fafian. Que nos describe tanto holonómicas como no holonómicas. Tenemos la ventaja de que ese jacobiano también describe... Pues las normales de las fuerzas de restricción. Obviamente la fuerza de restricción... Hablando nosotros de la magnitud. Entonces la fuerza de restricción ya en forma vectorial... Tendría esta forma. Donde nosotros agarramos las normales... Y las multiplicamos a la fuerza. Y nosotros inyectamos esa fuerza de restricción... Adentro de la dinámica de nuestro sistema. Para decir... Bueno... Entonces las restricciones dentro de la dinámica del sistema... Se van a ver como fuerzas que están obligando al sistema... Con cumplir con la restricción. Entonces estas fuerzas de restricción... Lo que están haciendo al final de cuentas... Es que están garantizando... ¿Verdad? O son fuerzas que garantizan que el robot cumpla con las restricciones. Démonos cuenta de una cuestión... Importante. Ojo... Esta ecuación... Ya no está expresada... En coordenadas... Mínimas. Que era lo que ya sabíamos ¿Verdad? Porque... Desanclamos el robot... Lo volvimos un manipulador serial... Y ahora le estamos agregando unas fuerzas... De... Restricción... Para volverlo... A anclar al suelo... Para el caso del manipulador... Para el caso del... Mecanismo de cuatro barras. Entonces... Como utilizamos la metodología... De cadenas cinemáticas abiertas... Para sacar la dinámica sin restricciones... Tenemos... En este caso... Pues... Tres... Coordinadas generalizadas. Entonces... Esta fuerza... Si va a restringir el manipulador... Para que no se mueva... Como un manipulador... Pues... Sin restricciones... Pero igual estamos expresando todo esto... Usando tres coordenadas generalizadas... Entonces... Ya no es un set mínimo de coordenadas... La que estamos usando... Pues... Para representar... El modelo de nuestro robot... Bueno... Ahora sí... Ya con esto... Pongámoslo todo junto... Tenemos entonces... La dinámica... C de Q... Q' Más... G de Q... Más... H de Q... Traspuesta... Fc... Igual a... B de Q... Por U... Y las dos restricciones... Restricción de posición... Restricción de velocidad... Bueno... Vamos a hacer nosotros... Este... Lo siguiente... Vamos a decir... Cambiemos... Ligeramente... La forma... De representar... Las cantidades... Lo que me refiero con esto... Es que simplemente vamos a expresar esto... Pues como un sistema de control... Entonces... Vamos a hacer lo que ya hemos hecho anteriormente... Definimos las variables de estado como... Q... Q' Entonces... Tenemos que... D de T... De Q... Q' Va a estar siendo igual a... Menos... D inversa de Q... Que multiplica... A C de Q... Q' 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 Más... G de Q... Más... H de Q... Traspuesta... FC... Q' Más... Este... Haremos lo mejor parejo. Vamos a ver lo mejor parejo. D inversa de Q. Que multiplica a. B de Q por U. Menos C de Q. Q prima. Q prima. G de Q. H de Q. Traspuesta FC. Q prima. Entonces. Esto claramente es. X prima. Y todo esto de aquí es. F de X coma U. Y luego vamos a expresar también. Este las restricciones. Apiladas. Es decir vamos a nosotros. Referirnos a esto como. H de Q. H de Q. Q prima. Igual a cero. Y esto para mantenerlo consistente. Con que estamos usando. Un vector de estado X. Vamos a llamarle. H de X. H de X. Entonces tenemos. H de X igual a cero. Y X prima. Igual a. F de X coma U. Entonces poniendo todo esto junto. Tenemos nosotros. Lo siguiente. H de X. X prima. Igual a. F de X coma U. Y cero. Igual a. H de. X. Muy bien. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque resulta que esto de acá. se conoce como una ecuación diferencial algebraica. DAE. Differential algebraic equation. Una ecuación diferencial algebraica. Es simplemente. Una ecuación diferencial. Sujeta. A. Una restricción de igualdad. Viéndolo de otra manera. Es. Una. Combinación de una ecuación diferencial. Con una ecuación algebraica. Para este caso general. Tenemos nosotros. Una ecuación diferencial no lineal. Y una ecuación algebraica no lineal. Entonces. La solución. A este sistema. No solamente tiene que cumplir. Con la ecuación diferencial. Sino que también con la ecuación algebraica. O sea. Tiene que cumplir con el set de restricciones. Este. De la ecuación. Este. Algebraica. Estas ecuaciones. Son. Pues. Relativamente recientes. Si lo quieren ver ustedes así. O sea. Hasta hace poco. Es que se han empezado a. Estudiar. Pues. Soluciones. A este tipo de ecuaciones. Porque. Son. Complicadas. O sea. Si. Los métodos. Numéricos. Que se utilizan. Para. O sea. El nivel de complejidad. Es mucho mayor. Para la solución de esto. Entonces. Necesitamos nosotros. Métodos numéricos. Más robustos. Mejores métodos numéricos. Para poder resolver. Estas ecuaciones diferenciales. Algebraicas. Y esto es. Este. Por la siguiente razón. Bueno. Entonces solo. Quiero establecer aquí. Este tipo. Este tipo. De ecuaciones. Por lo general. Requiere. De. Este. Métodos numéricos. Especiales. Para. Resolverse. Bueno. Este. Y la razón del por qué. Es. Lo siguiente. Podemos nosotros. Agarrar esta ecuación. Diferencial algebraica. Como. El límite. Cuando. Epsilon. Tiende a cero. Del siguiente sistema. De ecuaciones diferenciales. X prima. Igual a. F. De. Coma. U. Epsilon. X prima. Igual a. H. De. X. O sea. Ese es un sistema. De ecuaciones diferenciales. Y nosotros. Lo podemos resolver. Haciendo que el límite. Pues. De. Epsilon. Tiende a cero. Entonces. Resulta que. Conforme. Epsilon. Tiende a cero. El sistema. De ecuaciones diferenciales. Se vuelve. Considerablemente. Rígido. Es esta palabra. Stiff. ¿Verdad? En inglés. Entonces. Esta ecuación diferencial. Se convierte en una. Stiff. Differential equation. Las ecuaciones diferenciales. Rígidas. ¿Verdad? Las stiff differential equations. O sea. No se tiene bien. Muy bien. Bien. Una descripción. Particular. De que es. Rigidez. En una ecuación diferencial. Pero. Es una noción. Que nosotros. Ya nos hemos encontrado. Inclusive. En la práctica. Por ejemplo. ¿Qué les ha pasado a ustedes? Cuando. Tal vez. Están haciendo alguna simulación. Y utilizan un periodo de muestreo. Que es muy grande. Se van a dar cuenta. Que a pesar. De que el sistema. Que estén simulando. Es un sistema. Tal vez. Asintóticamente estable. La simulación diverge. Entonces. Las ecuaciones diferenciales. Rígidas. Estas stiff. Son aquellas que. Para ciertos métodos numéricos. No hay convergencia. O. Las soluciones numéricas. Son inestables. A pesar de que el sistema. Sea estable. Para más o menos. Bueno. Bueno. O sea. Son. Ecuaciones diferenciales. Para las cuales. Al aplicarle ciertos métodos numéricos. Vamos a ver nosotros. Que el método numérico. Es inestable. A pesar de que la ecuación diferencial. Que estamos tratando de resolver. Es estable. Y para volverla otra vez. Este. Para volver a estabilizar el método numérico. Hay que hacer que el periodo de muestreo. Sea extremadamente pequeño. ¿Verdad? Que el periodo de muestreo. Sea extremadamente pequeño. Entonces. Creo que esto es más fácil verlo. Pues. Con un ejemplo. Entonces. Pasémonos aquí. A. A MATLAB. Muy bien. Entonces. Aquí vamos a ver nosotros. Cómo es que. Vamos a hacer la simulación. De una ecuación diferencial. Súper sencilla. Inclusive una ecuación diferencial. Este. Lineal. Ordinaria. Vamos a hacer la simulación. De la ecuación diferencial. Básicamente. Este. Y. O X. Igual a. Menos. Alfa. X. ¿Verdad? Esa es la ecuación diferencial. Pues. Si quieren. Lo vamos a colocar acá. Solo para. Hacerlo un poco más claro. Vamos a estar resolviendo. Este. X prima. Igual a. Menos. Alfa. X. Con. Alfa. Mayor que cero. Muy bien. Entonces. La ecuación diferencial. Lineal. Más sencilla. De todas. Sabemos nosotros que. Solamente tiene un polo. Este es un polo. Asintóticamente estable. Entonces. Converge. Al origen. Viéndolo acá. Nos vamos a dar cuenta. Aquí tenemos esta programación. Vamos a empezar con un valor de alfa igual a 1. Con un periodo de muestreo de 0.1. Condición inicial 10. Y nos damos cuenta que al resolver la ecuación diferencial. Obtenemos esto. Que es lo que típicamente pues esperamos. Una exponencial decreciente. Empecemos ahora a. Aumentar el parámetro alfa. Esto. Para nosotros. Dice que. La ecuación diferencial. Es todavía más. Estable. O sea. Como que la tasa. De decrecimiento de la exponencial. Es todavía más severa. Entonces corremos otra vez. Damos cuenta que si. En efecto. Está ocurriendo. La tasa de la exponencial. Es más severa. Entonces es más. Digámoslo así. Asintóticamente estable. Aumentemos todavía este parámetro. Más. Bueno. 100. Tenemos que es todavía. Más estable. Pero al correr con esta simulación. Nos damos cuenta de que. El método numérico explota. O sea. Obtenemos nosotros. Un método numérico inestable. A pesar de que nuestra ecuación diferencial. Es extremadamente. Pues. Estable. Entonces. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que tendríamos que hacer nosotros. Es. Reducir el periodo de muestreo. ¿Verdad? 0.01. Entonces. Ahí ya mejoramos. Pero. ¿Qué pasa? Si aumenta este parámetro. Otra vez. Divergencia. Entonces. Tenemos otra vez. Que ir ajustando. Este parámetro. Bueno. Entonces. Se dan cuenta. Que si vamos. Si seguimos nosotros. Así. Va a llegar a un punto. En donde nuestro periodo de muestreo. Tiene que ser. Extremadamente pequeño. ¿Verdad? En este caso. Ya tenemos. O sea. Un número demasiado grande. De iteraciones. Démonos cuenta. Ya serían. Este. Cinco. Por decirle. Cinco. Entonces. Aquí inclusive. Nos dio problema. ¿Verdad? Ese es el concepto de rigidez. Hay ciertas ecuaciones diferenciales. Cuyos parámetros van a ser. Casi siempre son ecuaciones diferenciales. Que tienen. O parámetros muy grandes. O. Que tienen algunos puntos. En donde hay singularidades. ¿Verdad? Para las ecuaciones diferenciales algebraicas. Se da precisamente esta otra noción. Que hay muchas singularidades. Porque. Este. Al ser una ecuación diferencial. Igualada a cero. Los jacobianos. Que se calculan. Para estos solvers. ¿Verdad? Eh. Empiezan a volverse singulares. Entonces. Empieza a haber problemas de convergencia. Entonces. Esta es precisamente. La noción de rigidez. O sea. Tenemos parámetros. Tan grandes. O que explotan tan rápidos. Que nosotros tenemos que usar. Periodos de muestreo. Pues muy muy pequeños. Muy bien. Entonces. Pues ese problema. Que tenemos un sistema. Este. Una ecuación diferencial algebraica. Que esa. Cuando la queremos resolver nosotros. Usando. Pues solvers convencionales. Tenemos. La desventaja. De que. Nos presenta. Eh. Una considerable. Pues. Rigidez. Bueno. Que. Que. Que podemos hacer nosotros. ¿Verdad? Este. Pues para resolver este problema. Entonces. ¿Cómo resolvemos el problema de rigidez? Empleando. Empleando. Steve. Solvers. Como el. O de 15. S. De. Matlab para estos tipos de sistemas nosotros ya no vamos a poder estar haciendo el ejecutador de en 4 como lo hemos venido haciendo desde sistemas de control sino que vamos a necesitar utilizar alguno de los solvers que trae Matlab específicamente los solvers de ecuaciones diferenciales rígidas, estos son solvers que tienen hasta el final una letra S que representa un solver stiff entonces el más popular para esto es el O de 15S de Matlab, ese es el que vamos a estar usando nosotros muy bien este bueno en la literatura sin embargo se toma otro camino y este camino es el siguiente tenemos nosotros nuestra ecuación de la dinámica c de q q y prima q prima más g de q g de q transpuesta fc y tenemos y tenemos nuestras restricciones h de q igual a 0 h prima de q igual a h de q q prima igual a 0 entonces lo que hacen en la literatura es es volver a derivar esta restricción porque nos dice bueno si se tiene una restricción de velocidad de una una posición y una de velocidad también tiene que haber una aceleración porque no hay movimiento entonces se calcula h v prima de q y vamos a ver la razón del porqué entonces h v prima de q estaría siendo igual a usando regla de la cadena usando regla del producto h de q por q v prima más h prima de q q prima por q prima y todo esto igual a 0 esta cantidad que surge acá que damos cuenta que al usar la regla del producto sería derivada del primero por el segundo que sería esto de acá y luego derivada del segundo pues por el primero que sería este término de acá el primer término entonces este término de acá que dice derivada del primero por el segundo es la derivada con respecto del tiempo de el jacobiano entonces esta es d dt d h de q que esto es pues simplemente sacar la derivada con respecto del tiempo de la casilla h j bueno digamos que esto va a ser igual a h i j prima esto va a ser d dt h i j o sea es agarrar cada casilla del jacobiano y sacar la derivada con respecto del tiempo eso es lo que es esa matriz es un poco rara de calcular verdad entonces tenemos nosotros eso la ventaja de esto es que si ustedes se dan cuenta ahora podemos nosotros sustituir la dinámica o sea entonces ahora entonces podemos despejar cubi prima de uno uno siendo la dinámica y sustituirla en dos siendo dos la restricción entonces hagamos eso aquí voy a tirar toda la dependencia de q y q prima para no hacer un gran relajo porque si se complica un poco entonces tendríamos nosotros que cubi prima es igual a d inversa d v u menos c q prima menos g menos h transpuesta f c entonces cuando la sustituyamos bueno y tenemos nosotros que h v prima es igual a h cubi prima más h prima q prima igual a cero entonces sustituimos y nos quedaría h d inversa v u menos c q prima menos g h transpuesta f c más h prima q prima igual a cero y lo que vamos a hacer ahora es tratar de despejar para la fuerza de contacto porque es lo que nos hace falta si ustedes se dan cuenta en nuestra ecuación de la dinámica en la ecuación de la dinámica lo conocemos todo exceptuando la fuerza de contacto la fuerza de restricción perdón entonces lo que queremos lo que queremos resolver mediante sustitución es encontrar la fuerza de restricción porque es lo único que nos hace falta en nuestra ecuación de la dinámica entonces la fuerza de restricción aquí despejemos pues nos quedaría nosotros este multiplicamos h de inversa por todas las cantidades y luego pasamos a sumar la la expresión de la fuerza de restricción nos quedaría nosotros h de inversa h transpuesta f c igual a h de inversa b u menos h de inversa c q prima h de inversa de g más h prima q prima vamos a pasar invirtiendo la matriz que está multiplicando a la fuerza de restricción entonces nos quedaría que la fuerza de restricción es igual a h de inversa h de t inversa por h de inversa b u h de inversa c q prima g más h prima q prima y con esto encontramos nosotros la fuerza de restricción entonces pues como le hacemos nosotros pues es simplemente que agarremos esta fuerza de restricción y que se la coloquemos nosotros a la dinámica para ver como es que responde el sistema con restricciones entonces tratemos de hacer esto en matlab tratemos de hacer esto en matlab pues para para visualizarlo entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo precisamente del mecanismo de cuatro barras entonces tenemos la dinámica de un manipulador de tres eslabones no les voy a enseñar mucho detalle porque este es el el sistema que van a estar ustedes trabajando en el en el laboratorio número 8 entonces solo les quiero mostrar más o menos cómo es que se hizo para definir algunas de las cantidades todo lo que tenemos anteriormente es exactamente lo mismo que se hizo para el caso del manipulador que analizamos en la lección anterior solo que acoplado a este caso porque ahora es un manipulador este de tres revolutas pero todas en el mismo eje de rotación entonces lo que estoy haciendo lo que estoy añadiendo este a esto es simplemente pues la ecuación de restricción en este caso yo estoy diciendo que voy a anclar el efector final de este manipulador de tres grados de libertad de tres eslabones voy a anclar el efector final a cierta posición fija entonces mi ecuación de restricción en este caso es simplemente la ecuación de lazo de un mecanismo de cuatro barras ahora la ecuación de lazo de un mecanismo de cuatro barras solo que puesta bajo los parámetros de robots es decir ustedes para el caso de mecanismo se agarraban y ponían bueno o sea longitud uno coseno del ángulo longitud dos etcétera etcétera igual a cero en nuestro caso lo que estamos diciendo es bueno yo quiero que el efector final o el final del manipulador quede pegado a alguna posición en particular entonces estoy agarrando la posición del efector final la estoy comparando con cierto punto de anclaje y esa resta tiene que ser siempre igual a cero si la resta es siempre igual a cero quiere decir que se cumple con la restricción y entonces que el efector final en efecto está pegado en un punto de anclaje entonces aquí colocamos la ecuación de restricción colocamos nosotros el jacobiano de restricción que simplemente pues calcular el jacobiano simbólico y la derivada de tiempo del jacobiano de restricción que aquí es un poco más complicado que quiere ser un gran chapuz ahí por el toolbox de matemática simbólica de matlab entonces hay que definir funciones de tiempo derivar con respecto a esas funciones y después sustituir o regresar a las variables originales la cosa es que con todo esto se generan otras funciones auxiliares esas funciones auxiliares las estoy utilizando aquí en este script que se llama robotsim para hacer la simulación de mi este de mi de mi manipulador ¿verdad? muy bien entonces lo que quiero mostrarles es como es que se ve este pues manipulador al momento de aplicar esto que tenemos aquí vamos a ver más adelante bueno estos son unos detallitos ahí que van a ustedes entender un poco más durante el laboratorio ¿verdad? pero lo importante es darnos cuenta que aquí tenemos el cálculo de la fuerza de contacto es todo este relajo que es básicamente pues la fórmula que estamos utilizando y que lo estamos metiendo dentro de la dinámica vamos a ver también que aquí estoy utilizando precisamente este solver de para para ecuaciones diferenciales stiff ya vamos a ver por qué ¿verdad? porque ahorita digamos esta solución que hicimos pues no como fue por pura sustitución fue una solución pues para evitarnos tener que resolver esa ecuación diferencial algebraica sin embargo vamos a ver nosotros que siempre nos va a convenir utilizar este este tipo de solvers vamos a ver ahorita ahorita dentro de un ratito por qué por qué razón bueno entonces aplicando esta fórmula que encontramos nosotros vamos a ver que este es el comportamiento de nuestro mecanismo de cuatro barras entonces quiero que se den cuenta de una cosa bien particular y es que el mecanismo empieza anclado a un punto pero ese punto como que empezó a diverger dense cuenta que el mecanismo se está como que moviendo el efector final se empieza a mover y genera ese comportamiento extraño ¿verdad? volvamos a ver entonces el mecanismo empieza pues empieza bien empieza bien ¿verdad? está anclado y se está comportando como un mecanismo de cuatro barras sujeto pues a la gravedad pero conforme empieza a pasar el tiempo nos vamos a nos empezamos a dar cuenta que este punto de anclaje empiece como que a diverger ¿verdad? y el mecanismo ya no se queda como que pegado a la tierra sino que empieza a diverger entonces eso es una mala noticia ¿verdad? porque estamos viendo que el robot no está cumpliendo con las restricciones entonces ¿qué está pasando? porque o sea según lo que hicimos ¿verdad? y aquí inclusive empezamos a ver cierta como divergencia entonces ¿qué es lo que está pasando? o sea si nosotros lo hicimos todo o sea algebraicamente lo que hicimos está bien o sea despejamos para la fuerza de contacto para la fuerza de restricción perdón y esa fuerza de restricción es la que está haciendo que se cumplan con las restricciones pero nos damos cuenta de que pareciera que no está haciendo bien su trabajo porque está divergiendo esa restricción bueno entonces resulta que a pesar que algebraicamente lo que estamos haciendo está bien pues numéricamente no está tan bien entonces esto de acá entonces esta fuerza a pesar de ser analíticamente correcta numéricamente presenta una deriva o drift en las restricciones bueno y la razón es la siguiente cuando nosotros calculamos esta restricción que nos decía nosotros hqb' más hq' igual a 0 analíticamente esto se comporta de esta forma es decir hb' es igual a 0 sin embargo en la realidad esto realmente se comporta numéricamente como hb' igual a ruido en donde ese ruido es el ruido de aproximación si lo quieren ver ustedes así o el error de aproximación entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros calculemos h' estamos integrando el error y cuando calculemos h estamos doble integrando el error entonces tenemos nosotros el el problema de que si este error era un error constante aquí ya se vuelve lineal y aquí se vuelve cuadrático entonces empieza a generar esa deriva porque numéricamente no es o sea es numéricamente no es estable este algoritmo ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer nosotros para volver numéricamente estable este algoritmo? entonces ¿cuál es la solución? pues la solución es la llamada técnica de estabilización de Baumgarte que nos dice a nosotros que en lugar de estar considerando la ecuación hb' igual a cero cambiemos a una ecuación que sea hb' igual a menos dos alfa h' menos beta cuadrado h esto es simplemente pues para formar un polinomio de segundo orden si lo quieren ver así que nos permita generar respuestas este subamortiguadas críticamente amortiguadas o sea respuestas amortiguadas en general esto lo que dice digámoslo así este intuitivamente es que esto corresponde a una fuerza restaurador que hace que se cumplan las restricciones este a cierta pues precisión numérica por lo general vamos a seleccionar nosotros este beta igual a alfa bueno veamos esto tiene que ser alfa mayor que cero beta distinto de cero y por lo general seleccionamos este beta igual a alfa y alfa igual a uno sobre tau staff tau staff nos dice a nosotros que corresponde a la constante de tiempo de de la fuerza restaurador beta igual a alfa se selecciona para presentar para que la fuerza presente una respuesta críticamente amortiguada la constante de tiempo de la fuerza restauradora es simplemente cuánto tiempo queremos que se tarde más o menos la fuerza restauradora en estabilizar los errores numéricos típicamente se escoge un valor entre 0.1 0.01 y 0.1 resulta que si seleccionamos un valor muy pequeño al final lo que quisiéramos nosotros es hacer que esta fuerza restauradora actuara casi que inmediatamente pero resulta que si hacemos que este valor de test tab sea demasiado pequeño caemos otra vez al problema de que nuestro sistema de ecuaciones diferenciales se torna rígido otra vez entonces por esas razones que estamos volviendo a utilizar el solver rígido como que para cubrirnos en caso de que el valor ese de test tab sea muy pequeño valores adecuados estarían bien entre estos rangos ¿verdad? 0.01 es ya un rango pequeño es un valor pequeño pero todavía funciona 0.1 está decente entonces es un valor con el que hay que jugar porque ese lo que hace es que estabiliza las restricciones ojo ¿verdad? o sea mejora la estabilidad de las restricciones más no la exactitud si su simulación no está siendo lo suficientemente exacta hay que cambiar el método numérico ¿verdad? en lugar de usar un rungecuta usar otra opción por ejemplo entonces bajo esta estabilización de Baumgart encontramos nosotros que la fuerza de restricción presenta la forma h d inversa h traspuesta a la menos uno multiplicado por h de inversa bu menos h de inversa c q prima menos h de inversa de g más h prima más dos alfa h q prima alfa cuadrado h h y esta fuerza es la que nosotros colocamos en nuestra dinámica entonces hagamos esa prueba aquí en matlab voy a colocar entonces ahora esta constante para la estabilización de Baumgart en este caso estamos poniendo 0.1 porque es un valor apropiado veamos que ocurre al momento de correr la simulación en este caso nos vamos a dar cuenta que el punto de pivote queda ahí la restricción queda ahí y el sistema ya dejó de diverger entonces se queda pegado perfectamente en la restricción que nosotros queríamos veámoslo una última vez entonces funcionó bastante bien se estabilizan bastante rápido las restricciones entonces con este método nosotros podemos ya modelar y simular sistemas con restricciones que esto ya implica o ya incluye cadenas cinemáticas cerradas también sistemas que están en contacto con el entorno por ejemplo el caso este del spot en donde el bracito está en contacto con la puerta sistemas que están restringidos a moverse de ciertas formas en particular y en general nos da chance a modelar un conjunto mucho más amplio de robots esto lo vamos a volver a utilizar nosotros cuando hagamos una descripción de los contactos vamos a ver por ejemplo cuando estemos hablando de un robot con patas cada una de estas patas va a estar en contacto con el suelo ese contacto lo vamos a estar nosotros representando mediante esta metodología de fuerzas de restricción lo que si tiene problema el método de usando restricciones es estos problemas numéricos que presenta si nosotros hubiésemos agarrado el mecanismo de cuatro barras por ejemplo directamente y planteado la dinámica de Orler Lagrange directamente con una única coordenada generalizada o sea con coordenadas mínimas si hubiera sido más difícil derivar las ecuaciones pero las ecuaciones que hubiéramos obtenido son numéricamente estables es decir que con un simple runge cuta podríamos nosotros hacer la simulación sin ningún problema entonces es ese como trade off verdad que numéricamente son más sencillas pero analíticamente es mucho más complicado de derivarlas porque son sistemas con muchas restricciones entonces cuesta mucho sacar las ecuaciones y no tenemos ninguna metodología como que estandarizada pues para hacerla esta otra forma sin embargo es más fácil en el sentido de que nosotros trabajamos todo manipulador o todo robot como una cadena cinemática abierta encontramos la dinámica con base a esto verdad y pues luego establecemos nosotros estas condiciones de estas restricciones y con las restricciones es que hacemos nosotros efectivo el hecho que sea una cadena cinemática cerrada o algún robot que esté en contacto verdad etc etc entonces tenemos esas dos propuestas vamos a ver nosotros que para el modelado de robot con patas se prefiere esta propuesta más que todo porque vamos a ver que conforme va caminando el robot va cambiando cuantas patas están en contacto entonces vamos a ver que esta metodología nos permite fácilmente activar y desactivar fuerzas de contacto según el número de patas que esté en contacto con el entorno de patas y desactivar de patas de patas Gracias.